¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eso? Estoy esperando. ¿Ya? ¿Está quedó? ¿Está quedó? ¿Está quedó? ¿Está quedó? ¿Está quedó? ¿Está quedó? ¡Ey! ¿Me está quedó? ¿Verdad? ¡Cállate! ¡Marco, Marco! ¡Marco, Marco! ¡Ibuana, Ibuana! ¡Marco! ¡Ya déjala, déjala! ¡Ya! ¡Tío, tío, tío! ¡Ah, salió! Esa única es miércoles ¡Ya! ¡Ya, salió! ¡Oh, tío! ¡Ibuana, salió! ¡Tío! ¡Dío! ¡No me da nada! sera bien mala está quemando como el api Hola tita No, zapatea no vale Voy a sacar el pasador Salio, salio, salio Salio, salio Camilo, deja ahí Sabe, fue Dale, dale, dale ¡Suscríbete al canal!